Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo, preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Juan Carlos García Aguilera celebró este fin de semana su cumpleaños con causa y en este día tan especial para él, lo dedicó como desde hace varios años a recaudar regalos para niños con cáncer y víveres para sus familiares que prácticamente viven afuera de las instalaciones del Hospital Infantil de Morelia. Con lo que recauda en este su cumpleaños y en algunos otros eventos altruistas que realiza, Juan Carlos destina más de 800 regalos a niños con cáncer del Hospital Infantil de Morelia cada año y alimentos a sus familiares. Los miércoles, todos los miércoles a las 6.45 se da la merienda afuera del Hospital Infantil y a las 7.15 más o menos se da fuera del civil, todos los miércoles se da miércoles de pan. Para Juan García la satisfacción más grande es la sonrisa de los niños al recibir los obsequios. Para mí es lo que más me llena, la sonrisa de los niños y también del adulto, o sea, pues tienen hambre, o sea, están afuera con el paciente adentro grave y sin un peso que comer, o sea. Juan Carlos señala que seguirá realizando este trabajo altruista porque hay muchos niños de Michoacán de bajos recursos que necesitan de este tipo de ayuda para salir airosos en su lucha contra la enfermedad. Con información de Héctor Moreno, Informa, Cuasar TV.